Uno de dos internos heridos en este centro permanece recluido en el hospital Torío Bencosme. Desde el hospital Torío Bencosme nos cuentan la situación en la que llegaron los pacientes. Está ingresando en nuestro centro con una sonda de pleurotomía a nivel torácico y también se mantiene en observación fuera de peligro. Mientras que el fiscal responsable de la investigación, Michael Taveras, dio detalles de lo que produjo el incidente. Crearon una riña entre ellos donde dos en combinación hieren a otro interno, creando con esto heridas múltiples, también heridas entre costales, por lo que el Ministerio Público está haciendo la debida diligencia procesal. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.